Pensar que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero A mena es corta edad pero yo he sido inteligente Pasando movimientos con la gente en este ambiente Genero billete verde pa' moverme Y miraba a gente alineada con mucho billete Yo también quería No me quedaba veoca que metí en mi ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto de Gucci y Versace En altros distinguidos Y en una mesa privada tomando con quienes Si son mis amigos La vida que la me encuentro es unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pasar de mis caídas Y así suena su compa Luis R. Conríquez viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero viejo Y echándole ganas compa Buendito sea el señorón Y a todo volumen en la troca galgo No olvido de donde vengo y así es como me mantengo Muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando a girar hasta el Dios bonita y chica Le agradezco a la virgencita San Judas Tadeo Yo sé que me cuida Y Dios me toma de la mano Porque está conmigo hasta el fin de mis días La vida que da mil dulces Unos fuertes y otros que tú imaginas Por eso seguimos puro pa' delante Y ahora sí vamos pa' viva ¡Viva!